Bueno, mi nombre es Emiliana y soy de Mataral, está entre Ayquile y Chukisaca. Mi padre se dedicaba a la agricultura. Y vamos a coger agua con mis hermanas. Cultivamos quinoa, maíz, papa, y bueno, de todo un poco. Me gustaba mucho, era mi pasión jugar fútbol. Nosotras formamos un equipo de fútbol todas las hermanas, porque somos 12, pero hacemos un equipo de 8. Y entonces éramos todas las hermanas limas. Mi padre estaba muy orgullosa de sus hijas, entonces decidimos llamar las hermanas limas. Había un campeonato, fui a la cancha a ver el partido de fútbol. Era el amigo de mi abuelo y de repente cayó fulminante, pero nunca más despertó. Siempre he escuchado que él tenía chagas. Mi proyecto era viajar, viajar y para poder ayudar a mi familia. A los 21 años me vine, me saqué el pasaporte, sin decir a mi madre. Y me vine aquí a Valencia y después me vine aquí a Barcelona. Entonces sales positivo. Es chagas. Cuando lo vi al señor Cayer fulminante, el miedo me entró. Tenía mucho miedo. Mucho miedo de... De... De que la imagen que había visto quedarme dormida y no despertar nunca más. Sobre todo el miedo me entraba en la noche. Hay noches que no dormía y me quedaba en vela. Hice el tratamiento. Había conseguido que no había transmitido a mi hijo. En un futuro sueño enseñarles a jugar fútbol a mis hijos. Ese es mi sueño. Y será un sueño hecho realidad. Para mí, elitely que los niños se celebraron de un hijoClук. Y es un sueño hecho realidad. Y es muy así. Es momento que el孩子, la película, la vida. tu? Y se loans participando. La internet. Y se desplaziana. Y hasta colabancgos. Gracias por ver el video.